Bienvenidos a nuestro canal, el Plasma Vital, la esencia del Universo. La telaraña y su función en la existencia humana, parte 1. Quienes construyeron la telaraña fueron seres espirituales creadores inmortales, al igual que todo ser espiritual tienen la porción del Espíritu Infinito. Estos seres espirituales contaban con la confianza y el amor de la Fuente Creadora, depositada en ellos, para crear con el poder de la imaginación realidades materiales en el Espacio Infinito. En la tarea libre y autoconsciente de la creación, cuestionaron el orden y la armonía creada por el amor de la Fuente Creadora en el Universo. De esta forma, comenzó en su interior a gestarse la autocomplacencia y el ego, por el poder que tenían para hacer lo que quisieran, y se separaron de los principios básicos de respeto y amor a toda criatura viviente, ya fuera material o espiritual, habitando los universos en construcción permanente. Comenzaron a sentir y experimentar distintas emociones extrañas que los llevaron por un camino de oscuridad y terror. Es así que decidieron aliarse con otros seres espirituales y materiales que pensaran igual que ellos para tomar posesión de todo un sistema estelar donde conquistaron, mataron y esclavizaron a seres vivos autoconscientes, parte de la Fuente Creadora Universal. De esta forma, al perder la conexión divina con la Fuente de Origen, lo cual llevó a que también perdieran algunos poderes importantes para sus objetivos egoístas y sin sentido, decidieron crear una trampa energética con forma de telaraña en todo un sistema estelar que contaminaron. Esta trampa tiene por objetivo atrapar a seres espirituales libres en las galaxias para someterlos y encapsularlos en cuerpos materiales de humanoides o animales para servir de esclavos y alimento energético. Hicieron la telaraña de tal forma para evitar que los seres espirituales atrapados no pudieran escapar, ni menos recordar quienes eran, o su origen, borrándoles su memoria histórica presente en la personalidad. La telaraña energética se extendió por todo un sistema estelar, como un tejido de oscuridad y sombra, que atrapa las energías libres y eternas. Es así que la telaraña es una red muy bien elaborada que atrapa a los espíritus de los seres humanos, humanoides, entre otros, después que el cuerpo cumple el tiempo determinado por el reloj biológico inserto en su composición interna. El ser humano, al abandonar el cuerpo físico, se lleva su personalidad y el espíritu, que es parte de la fuente creadora. La personalidad contiene los registros de la historia del ser humano, sus experiencias y conocimientos adquiridos en los distintos mundos materiales en los cuales ha reencarnado. Se puede decir que la telaraña es como una matriz espiritual, donde se encuentran pegados los espíritus de los seres atrapados, como puntos blancos adheridos a una energía oscura que los sujeta y los retiene, de la cual es difícil salir, para un ser que no se preparó en su vida material y no programó internamente su voluntad para saltar a la fuente que es su origen primario. La telaraña crea mundos energéticos e imaginarios, edificios de cristal, valles hermosos, energía cálida y acogedora, entre otros, en los cuales se retiene al ser espiritual con distintos engaños e inducciones para que permanezca el tiempo que necesitan los seres oscuros para vivir de su energía eterna, que luego acondicionan nuevamente para habitar otro cuerpo material en algún planeta del sistema estelar. Los espíritus oscuros creadores, al elegir transformarse en dioses e ir en contra de la armonía, el equilibrio y el respeto hacia otras criaturas existentes, se les quitó algunos poderes para que no siguieran haciendo daño en el universo. Se les quitó el poder de teletransportarse a cualquier lugar del universo en un instante, la visión en distintos planos energéticos del espacio-tiempo, entre otros poderes. De esta forma, su visión y maldad tenía sus límites, lo que permitió aislarlos y ponerlos en cuarentena en este sistema estelar. Al quedar encapsulados, se apresuraron en atrapar miles de millones de espíritus en todo un sistema estelar y generaron esta trampa energética con forma de telaraña. Pusieron a estos espíritus pegados al tejido como escudo para no ser castigados teniéndolos en estado de latencia. Comenzaron a alimentarse de los espíritus atrapados, con energía ilimitada, usándolos como pilas, intentando ver y saber un poco más allá al estar conectados con la fuente creadora. A pesar de las múltiples oportunidades que se les dieron para que recapacitaran no hubo caso, eligieron el camino del mal sabiendo el sufrimiento que provocaban a otros seres espirituales y materiales que forman parte de la creación, extendiendo este sufrimiento a la conciencia universal de la fuente creadora al ver a sus hijos padecer. La telaraña es una trampa energética que está presente en todo un sistema estelar incluyendo el planeta Tierra y es controlada desde algún lugar o varios lugares de la galaxia para así tener el control de todo ser espiritual que abandona el cuerpo físico y que es conducido a esta trampa donde le espera el no recuerdo. La trampa energética detecta a toda energía espiritual que deja el cuerpo físico para que no abandone el área donde se encuentra sin saber qué hacer ni dónde ir. El espíritu humano cae entonces como una mosca a la telaraña donde le espera un duro tratamiento para borrar su memoria, sus registros en el tiempo y su personalidad de la última vida que llevó en la Tierra o en algún otro planeta. Esto tiene como objetivo evitar que el espíritu pueda recordar cuál es su origen, conocimientos y capacidades innatas al momento de su creación como un espíritu libre y autoconsciente. La sombra en miles de millones de años luz fue creando esta telaraña energética, incrustándose como un virus en el envoltorio del espíritu. Sabía que los seres de luz leales a la fuente creadora, tarde o temprano la atraparían en un campo de energía para evitar que siguiera creando realidades y seres perversos. La sombra se alió con diversos seres, uno de estos seres son los tejedores del tiempo y el espacio, que tejieron espacios alternos por los cuales escapaba la sombra maligna. Ha sido una lucha muy larga de miles de millones de años que se necesitó para atrapar a la sombra maligna, pero parte de ella logró escapar a nuestro sistema solar en el cual arrasaron con la vida de los planetas en este sector de la galaxia. Tuvieron que pasar miles de millones de años para que los seres de luz leales a la fuente creadora restablecieran el equilibrio en los sistemas por los que pasó la sombra maligna, creando nuevas esporas de energía, depurando lo contaminado con nuevos movimientos energéticos para dar vida a nuevos planetas. La función de la telaraña es el reseteo del ser espiritual, borrando sus vivencias y recuerdos desde su vida anterior. En este reinicio, la telaraña le da una orden al ser espiritual para que después que el cuerpo muere, regrese una y otra vez a la telaraña de forma infinita. También se le ordena al espíritu que no recuerde sus capacidades innatas, espirituales, que tiene desde su creación por la fuente divina. De esta forma, el espíritu queda solamente como energía sin personalidad y sin individualidad, lo cual lo mantiene en un estado de conciencia adormecida, anulado y desconectado de los demás, siendo el cuerpo físico su cárcel y los creadores de realidades subcarceleros. Este estado de cosas mantiene al ser espiritual en la tierra con la idea del cielo, el paraíso, el infierno y el purgatorio, entre otras falsedades que contiene esta trampa energética. De esta forma, el espíritu no puede escapar de la trampa energética desconociendo su esencia porque no puede recordar. El propósito de la telaraña es anular al espíritu para que no recuerde quién es y cómo volver al creador, para construir y colaborar en la creación y formación de mundos. Un ser espiritual libre puede aportar en conjunto con otros seres espirituales libres a la creación de distintas realidades, mundos, soles, galaxias y vida material consciente. Esto sería todo por ahora y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!